La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un saludo ¡Bum! ¡Y aquí está! Hasta las 15 Tentangas, me gusta vivir tentangas Yo quiero tener tentangas Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Me gusta vivir tentangas Yo quiero tener tentangas Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Y Dios suéltala! ¡Que la se tapullan! ¡Al mambo! 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 ¡Al mam Hasta las 15 Esa tanga me pone, esa tanga me pone Caliente, esa vaina me pone Esa cosa me pone, caliente Ese G-Stream me pone, esa vaina me pone Caliente, esa cosa me pone Esa tanga me pone, caliente Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agua es rap, rabo es mono Monopoli, policía Se acabó, poca chica La de la tanguita roja Al mambo La única banda que toca Hasta las 15 La de la tanguita roja ¡Hum!